Bueno mi gente de Puerto Rico, este ecuatoriano de nacimiento les canta con mucho respeto esta canción para todos ustedes porque Rey Bayona es Boricua de corazón Soy Boricua, tú lo sabes, soy Boricua Soy Boricua, tú lo sabes, soy Boricua Yo vine pa' la ciudad en busca de nuevo ambiente Yo vine pa' la ciudad en busca de nuevo ambiente y encontré que mi cantar le gustó mucho a la gente ¡Ya tú sabes! Soy Boricua, tú lo sabes, soy Boricua Soy Boricua, tú lo sabes, soy Boricua Cada vez que yo te canto, me critica el que no sabe Cada vez que yo te canto, me critica el que no sabe Y es que yo traigo saoto y también traigo la llave ¡Sabor! Soy Boricua, tú lo sabes, soy Boricua Soy Boricua, tú lo sabes, soy Boricua Yo soy Boricua, mi amor es Puerto Rico Para mi islita no existe galardón Nací en los campos del centro de mi islita Nací en los campos del centro de mi islita Yo soy Boricua, yo soy Boricua de sangre y corazón Yo soy Boricua, mi amor es Puerto Rico Para mi islita no existe galardón Nací en los campos del centro de mi islita Yo soy Boricua de sangre y corazón Soy Boricua, tú lo sabes, soy Boricua Y esta tierra que yo amo, que no me vio nacer Pero yo soy Boricua de corazón Ya tú ves Soy Boricua, tú lo sabes, soy Boricua Quiero mencionar a Maelo, Marvin, Santiago y la voz Chamaco, Ramírez y al gran Bob y Capón Soy Boricua, tú lo sabes, soy Boricua El mami, la quenepa, la piragua, la cereza, el framboyán de Boricua Soy Boricua, tú lo sabes, soy Boricua Mamá, ya hués y San Germán, donde el pinto ya consuelo Que producieron mi linda flor Y mi varita, Emily Y no te olvides Que la bomba, la danza y la plena De Puerto Rico son Y no te olvides Soy Boricua Ay, para mí es Soy Boricua Un honor y un placer Soy Boricua Cantale a Boric que tú ves Soy Boricua A esta tierra que yo quiero Soy Boricua A esta tierra que venero Soy Boricua No a Baja Mayagüez Soy Boricua Santur de Mirapolce Soy Boricua Soy Boricua Tu amo Isidra Soy Boricua Soy Boricua Ay, para Guánica también Soy Boricua Soy Boricua Qué bonitos sus paisajes Soy Boricua Visítalo para que vean Soy Boricua Yo no me voy de ahí Soy Boricua Soy Boricua Soy Boricua Soy Boricua Soy Boricua Gracias por ver el video.